qué tal mis queridos amigos y pilotos de war robots cómo están pues yo estoy bien tan sexy y relleno como siempre gracias a nuestro padre celestial en el día de hoy les traigo un nuevo vídeo en esta ocasión chicos estaremos abriendo cofres del mercado negro y bueno chicos vamos rápidamente abrir los cofres vamos a estar abriendo cofres de 1000 cofres de 100 y cofres de 10 vamos a empezar por los de 1000 luego pasamos a los de 100 y de último vamos a dejar los cofres de 10 este vídeo es para que ustedes más o menos tengan una idea y ustedes vean cuál cofre le conviene más si les conviene más el de 10 si les conviene más el de 100 o si les conviene más el de 1000 y bueno chicos vamos a empezar por los de 1000 vamos a darle vamos a tirar tres cofres de 1000 vamos a tirar 500 llaves de 100 y vamos a tirar 500 llaves de 10 vamos a iniciar a ver tiramos la primera de 1000 vamos a ver que nos puede tocar en este cofre básicamente nos podemos ganar ya sea pilas no podemos ganar armas de titán como nos salió aquí ahorita pueden ganarse módulos categoría de 4 pueden ganarse pilotos y bueno esto esto es lo que básicamente nos ganamos en estos cofres de 1000 vamos a tirar el segundo tiramos el segundo a ver que nos dan a ver a ver esperamos a ver pixel y dame algo bueno ya con estas 4000 llaves que vamos a abrir chicos llegamos al super cofre dame el módulo perfecto muy buen premio estoy de suerte algunos dicen por ahí que la hora en la cual uno abre los cofres tiene mucho que ver para los premios que te van a dar bueno yo estoy haciendo el vídeo en la noche así que tomen eso en cuenta nos han salido dos buenos premios chicos vamos por el tercero de 1000 a ver a ver a ver dame algo bueno componentes de mantis la necesitaba la verdad muy buen premio excelente ya con eso vamos a dejar la mantilla al full y bueno chicos tenemos el super cofre vamos a abrirlo a ver que nos toca quisiera un warrior typhoon eso quisiera yo bueno nos ganamos un shell no importa lo vamos a vender para que nos den plata a ver ahora vamos a pasar a abrir 5 de 100 vamos a darle aquí básicamente lo que nos podemos ganar son pinturas potenciadores de plata podemos ganarnos algunos pilotos legendarios y bueno esto es lo que básicamente siempre dan aquí chicos módulos que están muy bien módulos overdrive unit termonuclear reactor etcétera etcétera bueno vamos a abrirlos vamos con el primero a ver que nos dan 100.000 de plata me parece que es de los peores premios que hay en los cofres la plata que dan es muy poca y bueno me parece muy mal premio vamos con el segundo vamos con el segundo chicos a ver que nos dan espero ganarme un módulo balance unit que necesito uno pintura para orochi ya la tengo pero no importa vamos con el tercero vamos con el tercero chicos a ver que nos dan 100 de oro bueno está un poquito mejor que la plata vamos por el cuarto vamos con el cuarto vamos a ver que nos dan ya después este viene el especial 100 más de oreja no importa excelente vamos con el especial ojalá que me den un módulo más que todo necesito un balance unit lo necesito para mi fenrir vamos a ver que nos dan no mames una blaze bueno ni modo es para que ustedes vayan viendo más o menos que lo que se pueden ganar en estos cofres y bueno ya todas las llaves restantes las vamos a abrir en cofres de 10 vamos a abrir uno potenciadores de durabilidad este cofrecito de 10 lo he estado abriendo por eso que ustedes vieron que tenía la barra del super cofre más adelante de la mitad me la paso abriendo cofrecito de 10 y bueno hay días que toca mucha plata hay días que que toca potenciadores dan llaves dan oro es muy bueno la verdad poquito a poquito se va sumando muchos recursos vamos a abrir otro no sé por qué no me aparece la opción de abrir automáticamente los 500 no sé por qué aquí está vamos a abrir 50 de 50 de 10 vamos a abrir 500 llaves y miren ustedes que nos van a dar ok oro llaves oro oro plata llaves excelente es lo que prácticamente nos dan aquí en estos cofrecitos de 10 muchos potenciadores mucha plata y algo de oro ok excelente 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 ok seguimos abriendo no quería que el vídeo se hiciera tan largo pero no importa no importa ya estamos por terminar y bueno esto fue lo que básicamente nos ganamos vamos al registro de recompensas esto fue lo que nos ganamos chicos potenciadores oro llaves muchos potenciadores muchos potenciadores la verdad no fue bien en los cofres de 1000 me dieron muy buenos premios en los de 100 no están buenos y en los de 10 nos dieron bastante potenciadores que eso nos ayuda mucho en la batalla para ser un poco más fuertes y bueno chicos espero que el vídeo les haya gustado como siempre no olviden suscribirse regalarme un buen like compartir y activar las notificaciones esto es todo por el momento pilotos nos vemos en la próxima saludos y bendiciones